La verdad que sumemos herramientas para la seguridad, así sea mínima, simple, sin duda que es muy buena. Y si tiene que ver con el transporte, donde se mueven trabajadores, donde se mueve muchísima gente en toda nuestra provincia y particularmente en la región, es muy bienvenida. Es muy bienvenida también la federalización que se ha dado de la SUBE. Siempre planteamos desde aquí una visión más federal del país. Creo firmemente en la necesidad de la presencia de las fuerzas federales actuales, necesitamos sumarle más. Necesitamos particularmente en Rosario, en el Gran Rosario, cada uno está haciendo los mayores esfuerzos para enfrentar un problema estructural de muchos años que ha ido creciendo, se ha ido agravando. Pusimos el tema sobre la mesa cortando los vínculos con el delito. Pero es un trabajo arduo, donde cada uno tiene que hacer lo suyo. Donde cada uno tiene que poner una parte, desde las autoridades locales, provinciales y nacionales. Desde las fuerzas federales a la necesidad de más presencia de la justicia federal. Hoy, nosotros estamos completando el proceso de incorporación de tecnología, la tecnología más moderna en las acciones de prevención para el 9-11. Vamos a seguir el camino de capacitación de nuestras fuerzas, de incorporación de tecnología, de incorporación de equipamiento y de capacitación permanente. Seguramente, sin duda, hemos cometido seguramente errores, seguramente que podemos haber hecho las cosas mejor. Pero no quepa duda que la institución policial es otra, que tenemos mucho más equipamiento. Y por primera vez, cada uno de los integrantes de la fuerza que sale a la calle tiene su chaleco, su chaleco de seguridad. Gracias. 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 Gracias.